Vamos a hablar de los átomos de Rydberg. Primero me gustaría que nos contaran un poco qué es esto de átomos de Rydberg y luego este artículo que ha salido, creo que en Nature, donde ya es que hacen moléculas con ellos, ¿no? Creo que tienen interés incluso tecnológico, ¿no? Estos átomos, bueno, no sé, Alberto, por ejemplo, ¿quieres contarnos un poco? En realidad lo que es un átomo de Rydberg es relativamente fácil de entender. Es un átomo del tipo que sea, pero muy habitualmente se trabaja con átomos alcalinos, en el que tú has cogido un electrón y lo has subido a un nivel electrónico muy alto. O sea, los oyentes ya saben que los átomos, los electrones están organizados como en pisos, que son los niveles electrónicos. Dentro de cada nivel electrónico hay otras cosas, hay diversos momentos angulares, otras propiedades, digamos, pero cada nivel electrónico es más o menos como una energía. Si un electrón está en el mismo nivel electrónico que otro, va a tener en principio una energía muy similar a la del otro electrón. Perdón, Alberto, veo que nos están preguntando en el chat. Átomos de Rydberg, R, Y, D, B, E, R, G. Bueno, la cuestión es que un átomo de Rydberg no es otra cosa que un átomo en el que tú has cogido uno de los electrones que están más arriba, que están en los pisos de más arriba, y lo has colocado en un piso muy, muy superior. O sea, en los elementos químicos que tenemos en la naturaleza, si tú los dejas, los electrones que están en los pisos de arriba caen de forma natural al piso más bajo que puedan. Lo que no pueden es acumularse todos en el piso de abajo, porque ya sabemos que son fermiones y, por lo tanto, no quieren nunca estar juntos en el mismo estado, pero se van acumulando en el piso más bajo que puedan. Eso ha sonado un poco a gravedad atómica. Eso de que los electrones bajan y se colocan los pisos más bajos. Bueno, estoy utilizando y quizá abusando de esa metáfora, efectivamente. Y la cuestión es que en los átomos que tenemos en la tabla periódica, los más altos están en el periodo 8, por lo tanto, en el nivel electrónico 8. O sea que, en principio, ninguno va a estar en ningún nivel más alto que el 8, pero tú puedes darle un láser al átomo y excitar el electrón a un nivel más alto. Y se excitan hasta el nivel 27, hasta el nivel 47, hasta... no sé si se excitan incluso hasta el ciento y pico, no estoy seguro. Hasta el 17 no, ¿verdad, Gastón? Bueno, se pueden poner en el 17 y, de hecho, los artículos discuten el nivel 17 de forma explícita en un momento dado. Entonces, la consecuencia que tiene esto es que cuando tú vas subiendo un electrón de nivel... Un pequeñito detalle, recordar un poco que Ritzberg, los átomos de Ritzberg se llaman de Ritzberg, no porque los descubiera Ritzberg, ¿vale? Ritzberg se había muerto, eran muchos años antes de que se descubrieran estos átomos. Ritzberg es el responsable de los números de Ritzberg, que eran números espectroscópicos, los sacó a finales del siglo XIX, mirando las líneas espectrales de los átomos, y vio una fórmula que dependía de 1 partido n al cuadrado, unos números, y esos números fueron los que utilizó Bohr para definir la estructura del átomo de Bohr en diferentes capas y niveles. El trabajo de Ritzberg y el de Balmer, que te dan los números de... las clasificaciones de las líneas espectrales con esos nombres, pues es la clave para el modelo atómico de Bohr. Pero esos eran átomos hidrogenoides, ¿no? Exactamente. Eran átomos como un electrón en la última capa, y a lo mejor por eso se llaman de Ritzberg, porque tienen un electrón en la última capa, pero muy, muy arriba, ¿no? Efectivamente la cosa es esa, que en el momento en que tú subes el electrón a un nivel muy alto, desde el punto de vista de ese electrón, es como si aquella cosa que tiene ahí abajo, tan lejos, es como si fuese solo un protón, porque en el núcleo tienes tantos protones como electrones, y ese electrón que está ahí arriba lo que ve es el número de protones menos el número de electrones, que es igual al otro, menos uno. Por lo tanto ve un protón, como quien dice. Y la estructura, digamos, de esos niveles es muy parecida a la de un átomo de hidrógeno. No es exactamente idéntica, pero es parecida en ese sentido, por lo tanto son átomos hidrogenoides. Y otra propiedad que tienen esos átomos de Ritzberg es que son muy grandes, donde muy grandes quiere decir mil veces más grande que un átomo normal. Cuando tú subes los electrones de nivel, el tamaño, digamos, el volumen ocupado por ese orbital atómico, por la nube electrónica, se va haciendo más grande, más grande, más grande, más grande, a pesar de que sucede también otra cosa, que es que la distancia en energía entre niveles es muy pequeñita. O sea, cuanto más subes, más cerquita está el nivel de arriba del nivel en el que tú estás. Pero, sin embargo, el tamaño del átomo se va haciendo grande, 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 cada vez más grande. Entonces, al final, ¿estos átomos de Ritzberg qué son? Son átomos similares a un átomo de hidrógeno en algunas de sus propiedades, pero extremadamente grandes. Donde extremadamente grandes quiere decir de tamaño un virus, de centenares de nanómetros. Son muy, muy, muy grandes. Hay que pensar que un átomo, en normal, entre comillas, mide entre 0,1 y un nanómetro, con lo que estos, pues, miden entre 100 y 1000 veces más. Tremendo. Entonces, la... Perdón, Héctor. No, justo iba a decir eso, ¿no? Que entonces lo que se ha avanzado en este artículo que se acaba de publicar es, y creo que justamente es lo que ibas a decir. Sí, exacto. No, la cosa que se ha hecho en este artículo es que se ha descubierto un nuevo tipo de molécula que se puede hacer con estos átomos. Y, ojo, es importante que no es la primera molécula que se hace con átomos de Ritzberg en absoluto. O sea, se lleva tiempo trabajando con esto. En el momento en que hemos podido trabajar, hemos podido desarrollar técnicas para enfriar mucho materiales, es cuando hemos podido empezar a explorar estos tipos de enlace químico un poco exóticos. Porque estos átomos de Ritzberg son tan grandes que sus energías de enlace son muy pequeñitas. O sea, están enlazadas esas moléculas, pero muy poco enlazadas. En el momento en que están un poco calientes, aquello se separa muy rápidamente. Entonces, tienes que ponerlos a... Me parece que eran fracciones de microkelvin. O no, decenas de microkelvin. Era una temperatura extremadamente baja. Es lo que se llama moléculas ultrafrías. Y hay muchos tipos de moléculas ultrafrías, no solo involucrando a estos átomos de Ritzberg, sino también con otras formas. Pero este es un tipo de molécula ultrafría que no se había encontrado nunca, que es una entre uno de estos átomos de Ritzberg y un ión. Entonces, el mecanismo para que el ión y el átomo enlacen es muy gracioso y hace que la distancia de enlace sea extremadamente larga. Donde extremadamente larga es micras. O sea, si el átomo de Ritzberg mide a lo mejor 200 nanómetros, 0,2 micras, el ión lo tienes que colocar a 5 micras o a 6 micras. Está muy, muy lejos. O sea, el átomo es grande, pero la molécula es 10 veces, 100 veces más grande todavía. Es muy divertido en ese sentido. La distancia de enlace es locamente larga, ¿no? Y, claro, a eso ayuda que esté todo a temperatura muy baja, ¿no? Si no estuviera a temperaturas tan bajas, pues aquello se desestabiliza muy rápidamente. Y para entender cómo funciona este mecanismo de enlace, voy a decir primero una cosa acerca de cómo funciona cualquier enlace químico. La cosa es que tú tienes que encontrar, tú tienes que colocar los átomos que forman parte de tu molécula en una posición en la que si acercas uno de los átomos al otro, se va a ver como repelido, va a salir para afuera. Mientras que si lo alejas se va a ver atraído, se va a venir hacia adentro, ¿no? Y un ejemplo sencillo de entender de cómo ocurre esto es el enlace iónico, las redes iónicas. Cuando tú tienes algo como sal común, cloruro sódico, tú lo que tienes es ión de sodio positivo, ión de cloro negativo, ión de sodio negativo, ión de sodio positivo, ión de cloro negativo. Entonces, tú los tienes ordenados, de forma que si coges un sodio, está siendo atraído por dos de cloro que tiene a cada lado. Entonces, si acercas uno un poquito al cloro, ese cloro le va a atraer más, pero también se va a acercar a otro sodio que tiene cerca, que le va a repeler. Entonces, se termina quedando como en un punto de equilibrio en el que, bueno, le están repeliendo los otros sodios y le están atrayendo los cloros y está en el punto en el que todo está en equilibrio. Bueno, la cuestión es que hay que, digamos, intentar encontrar una manera de crear un punto de equilibrio entre ese átomo de rígido tan grande y un ión normal y corriente. Es decir, un átomo al que le has quitado uno de los electrones. Un ión positivo, en este caso. Y la forma de hacerlo es muy graciosa. Y es como, digamos, involucra física fundamental que es muy bonita. Tú cuando tienes un átomo, cuando tienes cualquier sistema cuántico en el que tienes estados con la misma energía, si esos estados tienen, digamos, una configuración en el espacio o incluso un momento angular diferentes, si tú le sometes eso a un campo eléctrico, esos estados que en principio tenían la misma energía pero tenían como formas distintas, van a coger energías un poquito diferentes porque su forma va a hacer que interaccionen de manera distinta con ese campo eléctrico que tú lo acabas de poner. Eso se llama efecto Stark y es súper antiguo. O sea, se conoce desde hace muchísimo tiempo. Entonces, con eso, es con lo que se juega en este caso para hacer esta molécula. Tú tienes ese átomo de Ritzberg con ese electrón gigantesco en un estado muy alto y lo sometes al campo eléctrico del ión. Está a 5 micras, ¿eh? Que está a tomar por saco. El ión está realmente lejos. ¿Vale? Pero lo que ocurre es que a medida que le vas acercando el ión, cambias la energía del electrón ese que está allá arriba. Y su energía va bajando, va bajando, va bajando, va bajando, hasta que en algún momento la energía de ese estado se cruza con la de otros estados de abajo que van subiendo en energía a medida que le acercas el ión. Y cuando esos dos estados están a punto de converger y tener la misma energía, entonces la física cuántica te dice, mire, esto no puede ser. ¿Vale? O sea, ustedes no pueden tener la misma energía porque tienen niveles diferentes, tienen momentos angulares diferentes, todo diferente. Entonces, la respuesta de un sistema cuántico a este cruzado de niveles, que es como se llama eso, es que el nivel que estaba bajando su energía de repente la sube y el que la estaba subiendo de repente la baja. Se forma como una especie de... Como que se repelen, ¿no? Eso es, como si los niveles electrónicos se repelieran. Pero claro, cuando un nivel está bajando y de repente sube, ahí lo que se forma es un pozo de potencial. Entonces resulta que si tú acercas el ión un poquito más, vas a subir la energía de ese electrón y si lo alejas, vas a bajar la energía de ese electrón. De forma que hay un punto en el que colocas el ión y ese electrón está en un punto de equilibrio. Cosas de física que damos en tercero de carrera y que son cosas para hacer en otro tipo de experimentos. De repente están realizándose en un único átomo con un electrón extremadamente excitado y creas ahí un pocito de potencial en el que cuando tú mueves el ión, el electrón se queda ahí y por lo tanto se produce el enlace químico que es ese pozo de potencial precisamente. Y bueno, pues básicamente en este paper lo que han hecho es diseñar un dispositivo experimental para excitar los... O sea, han cogido básicamente una nube de átomos de rubidio, han excitado a algunos de esos átomos de rubidio al estado de Rydberg y a otros los han ionizado directamente y han creado un enlace entre ellos dos. La verdad es que no recuerdo ahora cómo hacen para... Creo que simplemente los dejan evolucionar y los que terminan, como están muy fríos, los que terminan a la distancia adecuada enlazan y entonces ellos ven esa distancia de enlace. Mientras que otros pues simplemente se van cada uno por su lado, no enlazan ni hacen nada y se acabó. Y hacen una cosa muy chula, que es que una vez los tienen enlazados excitan los diversos modos de vibración del pozo de potencial. Cuando estudias el segundo de carrera un pozo de potencial, sabes que cualquier pozo de potencial tiene un modo fundamental que clásicamente sería la bolita en el fondo del pozo y luego tiene modos excitados en los que la bolita empieza como a oscilar, que cuánticamente esos modos excitados están cuantizados. Hay una serie finita, discreta de estados en ese pozo. Bueno, pues... Han sacado el espectro a la molécula esa de... Han sacado el espectro de la molécula de Riefer, es muy bonito y lo ves ahí con sus piquitos efectivamente equiespaciados como corresponde a un oscilador armónico. Es fantástico. La verdad es que... Eso es un poco torturar la naturaleza, yo que sé. Bueno, sí, desde luego, porque fíjate que estas moléculas no podrían existir ni en el espacio exterior. O sea, el espacio exterior está... ¿Cuántos órdenes de magnitud? Está, no sé, un millón de veces más caliente. De lo que debería. Estos átomos de Riefer son súper inestables, ¿no? Supongo que esos electrones tan arriba, tan excitados, a la más mínima, caen a niveles más bajos, ¿no? Yo sé que son de vida larga, entre comillas, para lo que deberían estar en ese estado, pero no sé si se los ha de mantener en ese estado de alguna forma. Tú colocando átomos excitados en una cavidad óptica con las propiedades adecuadas puedes hacer que la vida de ese átomo excitado se haga muy, muy larga. No sé si necesitan eso. Para este experimento. Puede que sí, pero no lo leí y no lo recuerdo. En cualquier caso, en principio sí. O sea, el electrón está allá arriba y lo que quiere es como bajar a un estado de menos energía. Pero igual, en el momento en que has hecho el enlace y siendo que el átomo está extremadamente frío, pues a lo mejor tiene una vida relativamente larga que creo que era de milisegundos. de milisegundos. de milisegundos. de milisegundos. de milisegundos. de milisegundos.